el volkswagen beetle es un fenómeno a nivel mundial y la marca alemana prepara el crecimiento de la gama con el doom un concept que dará lugar a un modelo de producción esta versión que ofrece un aspecto off-road con la carrocería elevada en 5 centímetros llantas de 19 pulgadas y esquís para arena o nieve incorporados en la parte posterior del vehículo fue presentado en el salón de detroit 2014 el diseño es una reinterpretación de otro concept que apareció en enero de 2000 en los ángeles en el beatle dune de 4 metros con 30 de largo y 150 de alto se ensancharon las trochas en 3 centímetros con respecto al modelo convencional en el frontal se destaca la entrada de aire trapezoidal con borde cromado flanqueada por los faros antiniebla en led el capó también tiene aperturas para la refrigeración del motor en el interior se aprecia el mismo color de la carrocería que volkswagen denomina arizona del lado de la acompañante se reemplazó la guantera por una manija al estilo del beatle original otro elemento importante la pantalla táctil de 8 pulgadas el beatle dune estaba impulsado por un motor naftero con turbo inyección directa tsi 2.0 con 211 caballos es decir el mismo disponible en el beatle de producción que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7 segundos alcanzar los 229 kilómetros por hora de velocidad máxima y consumir 7 litros de combustible cada 100 kilómetros la transmisión es automática DSG de 6 velocidades la tracción es delantera con bloqueo de diferencial electrónico el beatle dune que quizás tome la denominación cross beatle llegará a los concesionarios en 2016 en variantes cupé y convertible